¡Estoy vivo en El Líder! Me gusta ese color, me gusta. John Distrito tiene algo que me gusta, tarde. John Distrito tiene algo que me gusta. Ya. No viene a televisión si no viene con algo nuevo, novedoso. Tú ves eso, me gusta. Rumba salsera, háblame del concepto, háblame de eso. Eso es un tema que tenemos tiempo ya con la disquera MP. Yo dije, le voy a llevar esa canción a ti. Yo la traje para que tú la escucharas, para que sepas que hay altitud urbano, que también hacemos las fusiones y la rumba salsera. Le di un toque y me dijeron, estamos ahí. Me gusta eso. Son los mejores. Y que bien lo bailan los muchachos. Quiero saludar a Carlos Blondi, que es un DJ amigo mío de Nueva York, que va a estar esta noche en la rumba salsera y va a estar en el Águila esta noche también. Mi hermano Carlos, ¡duro! Repito, mi hermano Carlos, ¡duro! ¡Duro, duro! Y vamos a estar ya haciendo esa canción. Ajá. Estamos trabajando mucho en ello. Magic Flow Studio, una compañía que me dijeron, tú eres de la vieja escuela, pero vamos a darle. Estamos trabajando con DJ Shakira, también manager de DJ Shakira. Vino con un tema nuevo y estamos siempre aportando a la música urbana. Sí, finalmente, no se vayan a sentir mal conmigo. Yo soy un aliado del género. Pero esos colores le hacen falta al movimiento. Dime que sí. Por favor, dime que yo tengo razón. Esos colores nuevos, esas fusiones, le hacen falta al movimiento. Una primicia. Este miércoles. ¿Este miércoles de qué? Tiene el remix de Te Marinformaron con Allende. ¿Viste? Que nos vamos por ahí. Ah, con Allende. Ah. Te Marinformaron. No, que me gusta. Tiene una versión flow, John Distrito. Así con... Bailable full. Tú verás. Viene muchísimas cosas. Me gusta eso, ¿eh? Sí, viene muchas cosas. Mira, Pachi Mota, para información, para hacer contacto con la oficina de negocios de John Distrito. Ahí está en pantalla. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Vamos a hacer... Rumba, rumba. Vamos a hacer... Un abrazo cariñoso a mis hermanos de Rumba Salsera. Y esa bacana que está ahí, dura. Vamos a hacer una canción nueva que estamos a nivel urbano. Está promocionándose la radio en los medios y le estamos dando duro. Una liga de Dembo con Soca. Tú lo vas a escuchar ahora. ¡Listo! John Distrito le pone punto final al no! ¡Suscríbete al canal!